Bienvenidas mis amores a mi primer video de YouTube. En el día de hoy les voy a estar enseñando un video sobre un maquillaje sencillo, super rápido. Y nada, espero que les guste y manténgase ahí conmigo para ver el look final. El primer paso, vamos a empezar con la crema hidratante. La que yo uso es la de Garnier, se llama Skin Active. Tiene como una consistencia en gel. A mí me gusta, se las recomiendo mucho. Bueno, luego lo que voy a hacer ahora es aplicarme la base. Y la base que yo uso es de Milani, se llama Conceal Perfect. Me gusta porque tiene una cobertura muy buena. Así usen una brocha o usen una esponja, que es lo que a mí me gusta usar. Simplemente voy a usar dos pompas. Y a mí me gusta empezar con un poquito y regándola en toda la cara con punticos. Acuérdense que cuando usen una esponja tienen que asegurarse de que esté mojada, porque así le va a dar el look más perfecto. Y ya que tenga una cobertura, la primera layer, entonces aplico lo que me queda en la mano y sigo aplicando. También, chicas, asegúrense de maquillar un poquito el cuello para que tengan un nivel de color y no tengan la cara de un color y el cuello de otro. Ya luego, el segundo paso que voy a estar haciendo es, voy a usar un corrector. Y este es el corrector que voy a usar. Este es de Maybelline y se llama Age Rewind. Tienen diferentes colores, así que cuando vayan a comprarlo, simplemente compren dos tonalidades más blancas que la base para usarlo debajo de los ojos, para las ojeras o para verse un poquito más despierta. A mí me gusta usarlo en esta parte aquí de la cara, ya que va a hacer una, como que va a hacer un balance y no solamente tengo una parte blanca debajo de los ojos y ya. Ya luego, también me gusta pasármelo por los ojos, así cuando me vaya a poner la sombra se aplica más bonita. Voy a coger el polvo para sellar mi base y sellar el corrector. Lo que yo hago es que uso el mismo polvo en dos tonalidades diferentes. Una tonalidad más blanca para debajo de los ojos y una tonalidad del mismo color de mi base para sellar la base. Entonces voy a usar este polvo de CoverGirl, se llama Advanced Radiance y el número 110 para debajo de los ojos, ya que es un poquito más blanco. Y nada, voy a coger un poquito y para sellar esta parte acá. Esto es para que la base no dure más y para que no se vea la piel grasosa. Y entonces para la base voy a coger el 115, 115, ya que es el mismo color de mi cara y de mi base también. Bueno, para las cejas, a mí me gusta cuando hago un look más natural usar polvo porque se ve más balanceado el look. Cuando uso un look más cargado, entonces uso algo más como una pomada para las cejas. Pero en el día de hoy voy a usar el Brow Fix de Milani, que tiene tres tonalidades. Una más oscura, que es la que yo uso. Una más clarita, que viene siendo si tienes la ceja más clara. Y tiene como un highlighter, como un iluminador, que es para ponértelo debajo, para iluminar el huesito de la deja. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger un poquito del color más oscuro. Y voy a empezar en el medio de la deja, hacia el final, porque ahí es donde queremos el color más oscuro. Nunca queremos tener al principio de la deja muy cargado o muy marrón o muy negro, dependiendo el look que ustedes quieran. Pero a mí me gusta siempre empezar desde el medio hasta el final. Y siempre voy peinando, pues para que no se vea, pues muy cargada. Y voy dibujando los pelitos para que no, para que se vea más natural. Y voy peinando. Y ya está. Entonces voy a hacer lo mismo con la otra. Es un look más rápido y no se ve tan forzado. Yo siempre recomiendo a las que están aprendiendo a hacerse las cejas, pues que lo empiecen a hacer con polvo. Porque así es más fácil de corregir un error que si lo están haciendo con lápiz o con una crema o una pomada. Siempre es más fácil hacerlo con polvo. Bueno, entonces ahora voy a seguir con lo que es el ojo, las sombras. Y a mí me gusta usar esta paleta porque es natural. Esto es como para un look de todos los días, que no quieres algo exagerado. Esta es de Morphe y es en el número 350M, que son sombras mate. No tienen nada de brillo. Así que por eso le va a dar un look más natural. A mí me gusta sellar un color más blanco, más color hueso en todo el ojo. Para que así cualquier color que yo vaya a aplicar luego, se aplique más bonito. Entonces voy a coger este color, que es como un color hueso, y lo voy a aplicar en todo el ojo. Y ya que está sellada con una sombra más blanca, voy a coger ahora un color más marroncito. Es todavía natural, pero es más oscuro. Y lo que voy a hacer es que solamente lo voy a poner en esta parte aquí del ojo. Y me voy a ir trabajando la brocha hasta aquí al final. Siempre tratamos de poner más sombras aquí al final del ojo y ya lo que vaya quedando lo vamos a aplicar hacia el centro acá. Entonces cogemos la sombra, empezamos aquí y trabajamos, trabajamos, difuminamos y luego terminamos al principio. Yo ya no soy fan, no soy muy muy fan de usar lápiz negro acá debajo del ojo. Porque lo uso cuando voy a salir a la discoteca o no sé, para un look más cargado. Pero con un look natural, lo que a mí me está gustando más ahora es usar una sombra bien oscura, marrón, y lo uso debajo del ojo. Traten de usar una brochita media pequeña para que no se dibujen ojeras. Así que voy a usar un poquito de el marrón y lo voy a usar debajo del ojo. Solamente un poquito, pues para no verme muy pálida. Y lo que pueden hacer también es coger ese mismo marroncito y pues llevarlo un poquito acá arriba. Pero ya esto es algo de preferencia, pues para darle un poquito más de profundidad al look. Bueno, para la máscara, la que voy a usar es el Super Sizer. Esta es de Covergirl y me gusta, me encanta, es mi favorita. Lo que me gusta es que viene en negra y también viene en marrón. Entonces, en los días que no quiero un look así como que muy cargado, uso la marrón. Esta es la marrón, así que van a ver qué linda. Y yo no tengo nada de pestañas, pero esta me da pestañas. Y a mí me encanta. No es un marrón muy clarito, pero es marrón. Y no se ve así como que tan cargada como una negra. Y ya que está la máscara hecha, seguimos al próximo paso. Bueno, ahora vamos a seguir con el próximo paso, que es el bronceador. Y es mi paso favorito, porque me da vida. Siento como que, no sé, me fui de vacaciones, regresé. Tengo, estoy quemada del sol, no sé. A mí siempre me ha encantado usar bronceador. Este es de Wet n Wild y se llama Fergie. Y a mí me encanta porque tiene como un brillito, pero no se ve brilloso. Sino como que te da un glow muy natural y muy bonito. Es uno de mis favoritos cuando hago un look natural. Entonces, la forma que yo aplico mi bronceador es que con una brochita media así grandecita y redonda. Y empiezo en el huesito aquí de la mejilla. No sé si puedan captar, pero está súper bonito. Y vamos a ir bajando al cuello. No queremos una cara bronceada y un cuello todo pálido. No, por favor, no. Mi paso siguiente viene siendo también otro de mis favoritos, que es el iluminador. Este también es de Wet n Wild y me gusta porque es sencillito. No te da un iluminador así como que demasiado exagerado. Este es bien sencillito, bien bonito y a mí me encanta. Y lo voy a aplicar en esta parte de aquí, que es donde da también el sol, donde te da la luz. Todo el lugar donde te da la luz, ahí es donde vamos a aplicar el highlighter. Y luego me gusta aplicarlo un poquito aquí en la nariz. Y también voy a aplicar un poquito debajo de la heja aquí para iluminar un poquito el huesito. Y ya está. Y ahora el próximo paso es, voy a agregar el blush. Este es de Milani, se llama Dolce Pink en color número uno. Y me gusta porque es un rosadito, pero no un rosado muy cargado. Entonces voy a coger un poco y lo voy a aplicar aquí en la manzanita de mis cachetes. Como pueden ver, es un rosadito muy, muy, muy bonito. Y pues yo a veces me aplico más de lo normal porque no es tan cargado, no se ve mucho. Pero el blush siempre hace que uno se vea más despierto, menos cansado diría yo. Y a mí me gusta mucho. Y para mis labios, yo nunca uso colores exagerados durante el día. No sé, depende de la ocasión, pero cuando voy a trabajar o si voy a hacer diligencias. Me gusta usar colores más naturales. Por ejemplo, este The Elf es en forma de lápiz. Y es un rosita bien, bien bonito y natural. Entonces lo que me gusta hacer es alinearme los labios. Y ya luego ir pintando. Y ya luego de que me aplico este brillo a labios, pinta labios diría, porque no tiene brillo. Me aplico un brillito por arriba para darle un poquito más de vida al look. Y nada, simplemente lo voy a poner en la parte de abajo. Y lo ligo y así ya lo doy un poquito más de vida a los labios. Para sellar mi maquillaje, ya que usé mucho polvo, mucho producto para no verme así como que muy reseca. A mí me gusta usar The MAC. Esto va a hacer que se me selle el maquillaje y también que se me refresque más la piel y no me vea súper así como que seca. Entonces, supuestamente dicen que necesitas tres pompas, pero yo me baño en ellas porque huele muy rico. A mí me gusta. Así que esto... Y hay que dejar que se seque. Como pueden ver, estoy empapada, pero no se queda así. Después que se seque el maquillaje se va a ver más bonito, más natural y te va a durar todo el día. Bueno, mis amores, este es el look final. Espero que les haya gustado. Fue súper sencillo, súper fácil, con productos que pueden encontrar en la farmacia, bien baratos. Y nada, un look así como para que se levanten, se animen, se maquillen, salgan. Y aquí está. Espero que les haya gustado y las veo el próximo video. ¡Suscríbete al canal!